El promedio internacional de policía por cada mil habitantes es de 2.8, aquí lo tomamos como referencia, es una referencia internacional. Respecto a este número, la Ciudad de México tiene un excedente de 1.6 respecto al promedio internacional y están a la baja respecto al promedio internacional. El que más se acerca al promedio internacional sería Yucatán, Tabasco, Chiapas, Tamaulipas, Tlaxcala, Campeche, Nuevo León, Guerrero, Nayarit, Estado de México, San Luis Potosí y a la inversa estarían más retirados de este parámetro internacional Baja California, Sinaloa, Sonora, Querétaro, Aguascalientes, Coahuila, Durango, Morelos, Guanajuato, Chihuahua, Puebla, Jalisco. Aquí queda la gráfica. Adelante. Bueno, ¿qué porcentaje de policías están certificados? Esto es muy importante. Hemos dicho que no se puede combatir al crimen organizado con el crimen uniformado. La certificación es una valoración fundamental sobre la calidad de las policías. ¿Qué porcentaje de policías? Aquí están marcados los que tienen el mayor número de policías certificados. Está Querétaro con el 96 por ciento, Guanajuato, Colima con el 86, Guanajuato el 81, Baja California 81, Durango 7-6, Aguascalientes 7-3, Morelos 7-1, Oaxaca 6-7. El promedio nacional es 46.3, donde está San Luis Potosí. Y a partir del promedio nacional vienen los que menos policías certificados tienen, Jalisco, Tlaxcala, Baja Sur, Ciudad de México, Puebla, Sonora, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua, Coahuila. Ahí está el mapa de calor. ¿Cuántos policías hay por cada mil habitantes? Bueno, esto es a la inversa en sentido positivo. Aquí está la gráfica, los que están abajo de la media nacional, los que están arriba. ¿Cuántos policías hay por cada mil habitantes? Corte al 31 de octubre. La Ciudad de México tiene 4.34, Tabasco 1.7, Yucatán 1.65, Tamaulipas 1.35, Campeche. Es la misma gráfica, sólo que ahora en positivo. Campeche, Colima 1.14, Chiapas 1.06, Guerrero está en la media, que es el 0.9 por cada 100 mil habitantes. Los más bajos son Baja California, Querétaro, Sonora, Durango, Aguascalientes, Sinaloa, Coahuila, Baja Sur, Chihuahua, Guanajuato.